Muy buenas a todos, bienvenidos a la nueva era de iPadOS 16. Pedíamos que iPadOS dejara rienda suelta al chip M1 y toma dos tazas. El problema que tiene esto es que muchas de las prestaciones que vamos a ver hoy solamente son compatibles con los iPad Pro con chip M1 y también con el iPad Air de quinta generación con chip M1. Todas las novedades de iOS 16 están en todos los iPad, menos lo del lock screen personalizable, eso no lo tenemos aquí. iPadOS 16 es compatible desde el iPad Mini de quinta generación en adelante, del iPad básico de quinta generación en adelante, del iPad Air de tercera generación en adelante y también es compatible con todos los iPad Pro. ¿Merece la pena esta actualización? Yo creo que sí, el Stage Manager este es una pasada, sobre todo si lo conectas en un monitor externo. Por fin tenemos compatibilidad total con un monitor externo, trabajando de forma independiente. Pero sin más dilación vamos a poner la intro y os muestro detalladamente todas las novedades del nuevo iPadOS 16. Bueno, de entrada nos encontramos la misma pantalla de inicio que teníamos con anterioridad widgets a la izquierda. Nos encontramos la pantalla de inicio clásica, igual que la generación anterior, y el app library por aquí, ¿vale? El mismo dock y tal. Mismo centro de notificaciones, sí que es verdad que ha cambiado la tipografía de la hora, pero no es personalizable como en iOS 16, que podemos cambiar el tipo de letra de la hora, añadir widgets o complicaciones. Esto no lo tenemos aquí en el iPad. El centro de control también luce exactamente igual, pero aparece un nuevo botoncito, este de aquí, del Stage Manager. También el botoncito este del tamaño, del tipo de letra, ahora nos permite modificar el tipo de letra en todas las aplicaciones o solo en la pantalla de inicio. Bueno, si activamos el Stage Manager empieza la magia. Insisto, como os he dicho, la entradilla esto solamente es compatible con los iPad que tienen procesador M1. Bueno, pues es el funcionamiento muy sencillo. Tenemos la misma multitarea, como veis por aquí, pero en el momento que nosotros abrimos una aplicación, por ejemplo, la aplicación de ajustes, de entrada se nos abre a pantalla completa, pero aquí arriba en los tres puntitos tenemos opción de minimizar o bien de ponerla en la vista de esta nueva de Stage Manager. Aquí la tenéis, podéis poner hasta cuatro ventanas a la vez y las podéis redimensionar. Yo tengo por aquí una demo, ¿vale? De tres ventanas, que yo puedo, como veis, tocar el tamaño en perfectas condiciones, pero bueno, así en vista de iPhone, tres aplicaciones, ya me parece bastante guay. Vamos a añadir una más, vamos a añadir Safari, la cogemos del dock, la arrastramos y la tiramos por ahí. Y nosotros, fijaos que en la esquina inferior derecha tenemos esta muesquecita que nos indica que cogiendo desde ahí nosotros podemos redimensionarla, ¿vale? La podemos poner del tamaño que nosotros queramos. Siempre van a estar todas las ventanas accesibles. Yo elijo esta, yo elijo esta, aquí abajo se ve la otra. Siempre hay una esquinita para que podamos poner cualquiera de las cuatro aplicaciones que tenemos abiertas. Si queremos minimizar una, pues le damos al de la derecha, ¿vale? Nos vamos a Safari, podemos redimensionar aquí también como nosotros queramos, ¿vale? En vista de iPhone lo podemos estirar como nosotros queramos. En este modo Stage Manager podemos poner cuatro ventanas abiertas a la vez o bien podemos tener hasta ocho con un monitor externo. Cuatro en el iPad y cuatro en el monitor externo. Si nos vamos a ajustes y nos vamos a pantalla y brillo, desde aquí vamos a ver todas las opciones para trabajar con un monitor externo. Podemos trabajar con un mirroring, podemos decirle que el monitor sea una pantalla independiente. Entonces en esa pantalla nos aparece una pantalla de inicio igual que en el iPad, ¿vale? Tenemos el dock y las aplicaciones que nosotros vayamos abriendo en esa pantalla externa van a estar solamente en esa pantalla externa. Podemos trabajar como si fueran dos iPads, por así decirlo. Trabajar con pantalla externa y un mouse es alucinante, o sea, es tremendamente cómodo. Además la pantalla externa, como tenemos más pantalla, podemos personalizar más las ventanas, hacerlas más grandes o más pequeñas todavía. Luego a la izquierda nos encontramos las recientes, que pueden ser combinaciones de varias aplicaciones o simplemente las aplicaciones que nosotros hemos ido abriendo. A mí me gusta, por ejemplo, la de ajustes, poner la pantalla completa y para salir de aquí, pues igual tiramos hacia arriba, igual que lo hemos hecho siempre. Abremos la aplicación de casa y, bueno, pues como veis de esta manera la cerramos, la abrimos y con toda normalidad. Seleccionamos el pack de aplicaciones. Hay una cosa muy chula, es que por ejemplo la aplicación de archivos, si yo voy al AppTicTouch y le doy a mostrar todas las ventanas. Bueno, ahora no me sale porque estamos en beta 1, pero aquí tienen que aparecer todos los bloques de la multitarea donde tienen varias composiciones de la aplicación de archivos. Es decir, yo puedo tener la aplicación de archivos así, en una composición con otras aplicaciones o bien lo que yo puedo tener es abrir una nueva. Vamos aquí a todas las ventanas, le damos al botoncito de más y abrimos la aplicación de archivos a toda pantalla. Que lo quiera pantalla completa, le doy al botoncito de la izquierda o bien desde aquí puedo estirarlo, ¿vale? Veis la muesquecita de abajo a la derecha y yo puedo redimensionarlo o bien, pues bueno, ponerlo a pantalla completa. Y esto es principalmente todo lo que tiene iPadOS 16. Hay más cositas, vamos a ir con ello, pero esto es lo que me parece un cambio más bestia. Para todos los que tengáis un iPad sin chip M1, notaréis que tenéis el mismo iPad prácticamente. Vámonos a la aplicación de mail que la tenemos por aquí, ¿vale? La vemos a pantalla completa, como os digo, la podemos poner en ventana como vosotros queráis, pero para mí es más cómodo ponerlo a pantalla completa. Cuando estamos en Stage Manager y abrimos un nuevo email para enviarlo, nos aparece una ventanita que podemos mover con toda libertad y podemos redimensionar también con total libertad. Y como veis, pues bueno, la ponemos un poquito a nuestro gusto, ¿vale? Y la podemos poner en una esquinita. Bueno, esto está muy chulo, es lo más parecido que hemos tenido nunca a trabajar con ventanas en el iPad. Por supuesto, al igual que en iOS 16, ya que estamos, os lo explico otra vez, aunque os recomiendo que veáis el vídeo de iOS 16, porque todas las novedades de iOS 16 también están en el iPad, ¿no? Bueno, tenéis opción de cuando le dais a componer un email, lo podemos mover, si mantenemos pulsado el botoncito de enviar, nos aparece que podemos programarlo. Incluso podemos elegir un día y una hora determinada para que se programe el envío de este email. O por ejemplo, si yo tengo un email en la bandeja de entrada, yo puedo desde aquí, dándole a más tarde, darle a posponer. Por fin tenemos el posponer en mail también en el iPad, ¿vale? En el iPhone también y en el iPad también, aquí podemos posponerlo para un día, una hora determinada. Esto para mí es tremendamente útil, porque me llegan emails que a lo mejor me van a requerir dos horas de trabajo. Y digo, mira, es que ahora mismo no tengo este tiempo. Pues lo voy a posponer y hablaré. Una novedad de iPadOS 16 que sí vais a tener en todos los iPad, además de esto de mail, es la aplicación de tiempo que tenemos por aquí, ¿vale? La misma aplicación de tiempo que tenemos en el iPhone, ahora llega al iPad. No entiendo cómo no ha llegado una calculadora. Una aplicación de calculadora, si la usamos en el ordenador, evidentemente en el iPad también creo que tiene sentido. Si pretende trabajar con ventanas a modo de ordenador, ¿no? Sí que hay aplicaciones de terceros, pero sería interesante que la aplicación activa de calculadora también llegara. Veremos a ver si en iOS, en iPadOS 17. Bueno, tenemos aquí la misma aplicación con las mismas prestaciones que tenemos en iOS 16. En el iPhone hay novedades, hay novedades. Nos vamos aquí al menú, ¿vale? Le damos a los tres puntitos y tenemos notificaciones. Y esto es nuevo. Ahora podemos marcar que los notifique, pues, cuando va a llover o cuando hay problemas de clima extremo. Pues hay un vendaval o viene una ventisca, yo qué sé. Cualquier movida relacionada con la climatología. Pues ahora le podemos decir que nos notifique. Esto no lo comenté en iOS 16, pero también lo tenemos ahí. Hay una aplicación que se llama Freeform. Una aplicación que llegará próximamente, según Apple, llegará en otoño. Todavía no existe, así que no os la puedo enseñar, pero conceptualmente Apple nos mostró lo que era. Y no era más que una pizarra gigante, ¿vale? Donde tú podías tomar anotaciones con el Apple Pencil y además en diferentes rincones libremente. Podías poner fotografías o archivos multimedia, pues como vídeos, por ejemplo. Y esto para trabajar en colaborativo, que puede ser tremendamente útil para reuniones empresariales o bien para el cole, para la educación. El hecho de que un profesor esté en su casa con un iPad y el Apple Pencil y esté colgando cosas en esta gran pizarra Freeform, que se llama la aplicación y que, pues bueno, 30 alumnos estén conectados por FaceTime y SharePlay con Freeform y que estén ahí atendiendo a la explicación. Me parece que es un punto súper, súper importante por el futuro de las reuniones y la educación. Ya para ir cerrando, he descubierto que en la aplicación de ajustes, si nos vamos a contraseñas, contraseñas, aquí pone opciones de contraseña. Bien, aquí me deja elegir si quiero que se rellene la contraseña de una web o de una aplicación. Automáticamente, cogiendo la cuenta, el usuario y contraseña desde el llavero de iCloud o bien desde Chrome. Entiendo que si tuviera One Password instalado y fuera compatible también, esto aparecería aquí también. Así que ahora tú puedes, si tienes todas tus contraseñas en One Password, porque te sientes más cómodo, esto también estará en iOS 16 evidentemente, pero lo he descubierto ahora mirando las novedades del iPad. Bueno, pues lo vais a tener aquí, ¿vale? Es un avance muy importante porque yo hace tiempo que estoy pidiendo una aplicación del llavero de iCloud, pero esto ya es una solución porque puedo tener la aplicación de One Password, que es maravillosa, ¿vale? Y linkarlo con mi gestor de contraseñas nativo de iOS. Y otra función exclusiva, esta vez para el iPad Pro de 12,9 pulgadas con pantalla mini LED, pues si os vais a ajustes, si os vais a pantalla de inicio, hay una opción que se llama, abajo del todo, Reference Mode, que si la activáis vais a calibrar la pantalla del iPad en perfectas condiciones para que sea una herramienta increíble para edición de foto y de vídeo, para calibrar los colores en perfectas condiciones. Esto está muy orientado para profesionales, pero evidentemente la pantalla mini LED es una pantalla que está calibrada con normativa P3 y activando este modo más todavía, y Apple lo que dice es que tú te puedes poner vía CD-Card en el Mac, la pantalla del iPad Pro con pantalla de 12,9 pulgadas mini LED, y vía CD-Card es como un monitor externo, ¿vale? Entonces tú vas a poder ahí, pues, editar con una pantalla perfectamente calibrada. Bueno, una función bastante interesante que le da mucha más vida al gran iPad Pro que a mí me encanta, el de 12,9. Nada más, amigos, amigas, esto es absolutamente todo lo que he visto de iPadOS 16. La verdad es que hay muy poquitas novedades, salvo el tema del Stage Manager, que solamente es compatible con los iPad con chip M1. Mi compi Cristo Vega no ha podido mostrar estas novedades porque no tiene un iPad con M1, mi compi Guille Lomener tampoco ha podido mostrar las novedades ni probarlas porque no tiene un iPad con chip M1 y os pasará a muchos de vosotros y seguramente os sentiréis decepcionados porque las novedades de iPadOS 16 básicamente se centran en el Stage Manager. También todas las novedades de iOS 16, ¿eh? Menos lo de lock screen personalizable, obviamente, ¿eh? Entonces, no sé, yo creo que el iPad ha dado un paso adelante, pero durante mucho tiempo veníamos pidiendo que por fin se deje rienda suelta el chip M1, pues mira, lo hemos pedido y ahora, toma, dos tazas. Porque estas funciones tan chulas de Stage Manager, que creo que contienen mucho recorrido, ¿eh? Pero yo creo que es una propuesta bastante interesante. Bueno, pues sin duda solamente va a ser compatible con los iPad con procesador de Apple Silicon M1. Seguramente quedarán un montonazo de cosas por descubrir, creo que ya en iOS, así que en próximos vídeos estar pendientes, suscribiros porque os comentaremos todo lo sucedido como hacemos siempre con todas las novedades de las betas que vayan saliendo próximamente de iPadOS 16, iOS 16 y tal. Lo próximo, Macos Ventura. Me voy a poner con mi Mac, voy a poner ya la beta y voy a probar todas las novedades para contárosla en el siguiente vídeo de primera mano. Bueno, nos vemos hasta entonces, amigos. Por aquí, un botoncito para suscribiros por aquí, una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en isenacode.com barra pip podéis uniros como miembros de Isenacode, apoyarnos y acceder a ventajas exclusivas. ¡Chao, amigos!